¡Ahora sí, esto va en serio! El matrimonio de Chiquis Rivera llegó a su fin. Después de haber pasado un año de casada, la hija de Janis Rivera se separa de Lorenzo Méndez. Esta noticia sí que nos agarró de sorpresa. En los últimos meses pudimos ver cómo Chiquis y Lorenzo habían mencionado que estaban haciendo de todo para salvar su relación. Hubo un momento en el cual ellos sí se separaron, pero después de que Lorenzo entrara a un tipo centro de relación, Ellos regresaron y hasta fueron captados juntos, paseando por la playa. Después los dos tuvieron que pasar un difícil momento, ya que a ambos se les detectó que tenían el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Al momento de que Chiquis Rivera nos estaba platicando esta noticia, ella misma había dicho que estaba pasando su aislamiento con Lorenzo y que su relación nuevamente estaba en pie. Por lo que acaba de publicar a través de su cuenta de Instagram, a Chiquis Rivera se le acabó el amor. Esto a pesar de que Lorenzo en su pasado cumpleaños la sorprendió, pero al parecer no fue suficiente. Ni el aislamiento, ni las sorpresas, ni nada. Ninguno de nosotros nos esperábamos esta noticia y más por lo que te comento. En los últimos días ambos estuvieron publicando fotos, muy cariñosos. Parecía que su relación estaba mejor que nunca. Es más, la relación iba tan bien que Chiquis Rivera también habló abiertamente acerca de los problemas que tenía para convertirse en mamá. A través de su cuenta oficial de Instagram, acompañada de una fotografía de Chiquis y Lorenzo, que todavía está usando cubrebocas, la hija de Jenny Rivera escribió lo siguiente. Con el corazón pesado les informo. A través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos, fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. No, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia, ni publicidad mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes en los últimos cuatro años. Y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles. Así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón que por favor respeten esto. Otra vez gracias a todas las personas que nos apoyaron en nuestra relación desde el día uno. Gracias por apoyarnos y soportar nuestro amor. Desafortunadamente Dios tiene otros planes para nosotros, independientemente. Esto no es fácil, así que les pido un poco de compasión y entendimiento durante este tiempo. Por favor, muchas, muchas gracias. Con amor, Janney. Los rumores apuntan a que este divorcio se debe a que Lorenzo Méndez no tiene un ingreso económico estable. Es más, varios medios de comunicación aseguran que son los mismos fanáticos de Chiqui Rivera quienes lo han llamado mantenido. A pesar de esto debemos hacer énfasis en que Chiqui Rivera no dijo ningún motivo acerca de su separación. Después de que Chiqui publicara este mensaje en Instagram, muchos estuvimos esperando a que Lorenzo le respondiera o que publicara al menos el mismo mensaje. Pero no, Lorenzo lo que hizo fue publicar un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Aquí hubo una gran cuestión. Horas antes de que Chiqui Rivera pusiera este mensaje, anunciando su ruptura, Lorenzo Méndez había publicado un mensaje que después borró. El siguiente mensaje decía lo siguiente. ¿Quieres observar quién te valora y te respeta? Observa cómo te trata, después de que ya no necesita de ti. En su momento esta publicación generó muchísimas dudas, pero después de que Chiqui se escribiera su mensaje, éstas aumentaron al máximo. En primera porque Lorenzo lo había publicado y en segunda porque después del anuncio él lo borró. Después de que muchos fanáticos hicieran notar esta situación, Lorenzo Méndez no tuvo más remedio que publicar de igual manera a través de su cuenta de Twitter una respuesta a todo este escándalo. Con un nuevo tuit, Lorenzo escribió Varios medios de comunicación hicieron notar que el primer mensaje que escribió Lorenzo que después borró, era un indicio muy claro de que Chiqui Rivera ya no lo necesitaba. Algunas personas han mencionado que ella perdió totalmente el interés en él, además de que dejaban en evidencia que ya no había una buena relación entre ambos y que lamentablemente a final de cuentas, los problemas pudieron más que el amor. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí me interesa muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿crees que en verdad ahora sí sea el fin de este matrimonio? ¿Crees que fue buena idea que Chiqui Rivera lo publicara a través de su cuenta de Instagram? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes, espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.